A todos nos ha pasado que nos quedan estas bolsas con sobras de pasta Hoy te voy a enseñar a darles un uso diferente para que pueda sorprender a todos Vas a poder preparar comidas completas o para acompañamientos Pero que tengan una apariencia que se vea muy apetecible Y vas a ver que con todas estas sobras va a ser perfecto En lugar de que utilicemos una sola vamos a mezclar las tres pastas Como te repito esas van a ser las que tu tengas en casa Yo en mi caso estoy utilizando de estas tres Y ahora lo que voy a hacer es simplemente dividirla en dos cantidades separadas Pueden ser iguales o en una hacer un poco más, en una hacer un poco menos como tu quieras La idea es de que vayan mezcladas todas las pastas y así las vamos a utilizar Ahora si simplemente esta pasta vamos a llevar a cocinarla La vamos a reservar para más adelante En esta primera receta lo que vamos a hacer es simplemente utilizar el tazón pequeño Para hacer una pasta como acompañamiento Esta queda demasiado rica Aquí voy a agregar en otra cacerola mientras se cocina la pasta un poco de mantequilla Un diente de ajo aplastado Y un cebollín picadito No importa que no esté picado el ajo De todos modos esto se debe de licuar Primero vamos a dejar que se cocine un poco Para después agregarle un poco de cúrcuma Esta le va a dar un color increíble Aparte que también le da un aroma y sabor muy rico Lo vamos a seguir cocinando un poco Y cuando veas que ya esté blandito el ajo Es justo el momento de agregarle unos 150 ml de media crema Esta es crema para cocinar, la que tú utilices Lo vamos a mezclar un poco para que se incorpore muy bien Y mira que color tan bonito está tomando Es muy diferente pero te aseguro que queda increíble Aquí mismo vamos a agregarle una taza de leche Por supuesto pimienta negra y sal al gusto Lo mezclaremos nuevamente y vamos a dejar que esto se termine de cocinar Obviamente si deseas agregarle alguna proteína Recuerda que la vas a cocinar desde el principio O se hace junto con la cebolla y el ajo Cuando ya comience a hervir lo vamos a agregar directamente en una licuadora Aquí en la licuadora nada más vamos a agregarle dos cucharadas de queso crema O queso Philadelphia como tú lo conozcas Bueno Philadelphia es una marca pero utiliza la marca que tú quieras Después lo vamos a licuar perfectamente Y va a regresar al fuego en una cacerola para sofreír esta crema Si quieres la puedes agregar directamente igual Cuando ya comience a hervir es momento de agregarle la pasta A mí me gusta ponerle un toquecito de perejil fresco picadito Y lo vamos a mezclar muy bien Es súper importante que no tires el agua de la pasta Porque esta nos va a ayudar a darle una mejor consistencia O si se llega a espesar demasiado a soltarlo un poco Después de haberlo mezclado muy bien La pasta ya comenzó a absorber la crema Y ya nos va a quedar con una mejor consistencia Aparte que el color se intensificó un poco Simplemente vamos a dejar que esto se cocine por unos 2 o 3 minutitos más Es justo el momento para rectificar el sabor Y al final así te queda esta increíble pasta a la cúrcuma Es riquísima, le puedes poner un poquito más de perejil Queso parmesano, no te va a quedar increíble No dudes en prepararla, es algo muy rico Espero muchísimo que esta receta te haya gustado Si es así me gustaría que la calificaras del 1 al 10 Para así prepararte más recetas como esta También no te olvides en seguirme Porque eso me ayuda muchísimo Y en compartir el video Les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos Hoy voy a mandarle un abrazo con muchísimo cariño A mi amiga Ana Cecilia de Colombia Y a Blanca Verónica de Tampico, Tamaulipas, México Mil gracias por su apoyo Y créanme que siempre leo todo lo que me escriben Gracias por ver el video